Hermoso cariño, hermoso cariño, y que Dios me ha mandado, me ha destinado nomás para mí, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y quien me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, nomás para mí, wow, bravo, bravo, déjame interrumpirte, hermosa tu voz, tengo en la línea Daniel Orlando Ramírez, ¿cómo estás querido? Bien, 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 muchísimas gracias, ¿y tú? Danielito precioso, mucha gente, ya eres medio Danielote, pero mucha gente te conoce a través de la voz Kids, me da muchísimo gusto, te agradezco mucho la llamada, vamos, que la hayas aceptado, y te la quería hacer, obviamente, a cuadro, pero pues con esto de Zoom, que nos ha fallado mucho últimamente, yo no me quise esperar más, quiero apoyar, pues este talento increíble que tienes, cuéntanos un poco Daniel, ya tienes 16 años, estuviste en la voz Kids, cuéntanos. Sí, ya, ya tengo 16, estuve en la voz, en el momento que pues fue mi audición, tenía 13 años, y justo después, literal un día después, fue mi cumpleaños, y pues cumplí 14, y pues ya ahorita ya tengo pues 16 años, y pues la verdad, con un poco de miedito, ya dos años cumplo 18, o en la universidad, a vivir la vida al límite, a vivir la vida al presente, ¿no? Oye, cantas desde los 6 añitos, entiendo, ¿verdad? 7 años, 7 años. Canto, agarré el gusto por la cantada, por parte de mi mamá, normalmente ella me cantaba, y de hecho recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que intenté cantarla imitando a ella, imitándola, pero sí, desde los 7 años, desde los 7 años. Oye, y también tu hermanita canta, ¿verdad? Y que canta precioso. Sí, el hermano canta, y te lo digo en serio, o sea, canta impresionante, o sea, luego voy a subir un dueto a mi entera. Por favor. Sí, 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 no, canta impresionante. Oye, y si no, también aquí dile que de aquí de una vez la lanzamos, que no hay problema, aquí también la entrevistamos con muchísimo gusto, porque ya la vi, yo por ahí tengo mis contactos. Sí, no, en serio, mi hermana, en serio, la admiro muchísimo, es demasiado talentosa, canta con una facilidad impresionante, a mí a ella, obviamente en el sentido humilde, se nos da pues una facilidad para cantar, pero en serio, su facilidad para cantar es impresionante. Pues la de los dos, yo te admiro mucho porque te he oído cantando capela y te he oído desde más pequeñito, porque he estado en tus redes y te sigo, y se nota claramente una evolución, pero desde chiquito eres lírico, es decir, desde chiquito se te oye que tienes oído, que no te desafinabas, yo siempre creo que es importante, claro, la clase de canto que te enseña a respirar y otros temas. Sí, exactamente. Ahorita eres otro, digo, te hago completamente profesional. Sí, claro, o sea, es muy importante, es muy importante todo lo teórico, todo lo teórico es muy importante, pues, porque sin eso hay muchos cantantes que sí se hacen muy famosos, hay muchas personas que se hacen muy famosas por una canción, una letra que compusieron y cantaron, o en este momento se está dando mucho el hip hop y pues el trap, y pues en realidad lo teórico te ayuda mucho más, te abre muchísimas puertas más, además de poder cantar, pues poder enseñar igual, ¿sabes? Y eso es lo que yo igual, pues podría considerar en mi futuro. Claro, ahora tocas la guitarra también muy bien, eso de dónde lo sacaste, entiendo que tus abuelitos también cantaban, tu mamá canta, tu hermana canta, tu papá tiene buen oído. Sí, la guitarra la saqué de mi abuelo, y no es que la haya sacado 100% de él, porque sí él toca guitarra, pero yo no lo había visto tocar guitarra hasta hace como un año y medio, dos años, mi papá un día me trajo una guitarra, yo estaba con mis amigos jugando básquet, que es de hecho una de mis pasiones igual, el básquetbol, y pues estaba jugando y llegué a mi casa, y mi papá pues le había dado uno que lele a mi hermana, y me trajo una guitarra, y yo pues empecé a ver ahí qué onda, pero pues le agarré el amor muy rápido, y por ejemplo, cuando estoy triste, toco la guitarra, cuando estoy feliz, toco la guitarra, o sea, en serio, en serio, la guitarra se ha vuelto como una parte muy importante de mí, así como cantante, ya por ejemplo, soy, o sea, me autoenseñé yo la guitarra, literalmente, o sea, ya puedo, por ejemplo, hacer arquejeo, puedo hacer muchísimas otras cosas con la guitarra, que pues hace, wow, tres meses no podía hacer, me puse, ya tengo hasta que ellos en los dedos, o sea, sí, amo la guitarra, y creo que sí la saqué parte, la saqué de mi abuelo. Oye, te iba a decir, y de veras no es cebollazo, tienes unos, muchos elementos que claramente te llevarán a donde tú quieras, Daniel, te lo digo sinceramente, digo, yo hice radio muchos años, entrevisté muchos cantantes, entiéndeme, créeme que te veo un gran talento, pero además esta combinación entre que eres bello por fuera, porque además eres un hombre muy guapo, estás joven, pero eres muy guapo, y va total congruencia con lo que se te oye cuando cantas, ¿qué sientes?, ¿en qué piensas?, es decir, porque se te oye mucho sentimiento para tan corta edad, la verdad, o sea, por ejemplo, en la canción de Perfect, la de Sharon, la que canté en la audición, pues en ese momento me gustaba muchísimo una niña, y me preguntaron en el programa, ¿te gusta alguien?, y pues yo dije no, porque me daba mucho sentimiento, pero pues sí, en ese momento me gustaba muchísimo, muchísimo una niña, pero pues pensé en eso, y pienso, cuando canso pienso en algo que se pueda relacionar a la canción para poder darle sentimiento, por ejemplo, hay canciones que prefiero subir a mis covers, a veces, por ejemplo, subí hace como unos cuatro días, la primera toma de una canción que canté, que se llama la de Hold Me While You Waits, de Luis Capaldi, porque me estaba sintiendo raro en esos momentos, y la canción como lo expresaba perfectamente, y pues me gusta mucho hacer eso, porque siento que así puedo expresar más mis sentimientos, pero sí, creo que relacionándome con un sentimiento que, o con un acontecimiento que me ha pasado en mi vida, siento que relacionándolo con las canciones, así sacó tanto sentimiento. Mira, estás en una edad para querer hacer todo, y me queda claro, aparte del básquet, y que supongo tus papás te pedirán que no dejes la escuela, pero ¿por qué te vas a inclinar? Porque para ser cantante, tú ya lo tocaste en la voz, Kids, que ya sabes que no es cualquier cosa, es mucho sacrificio, mucho tiempo, etcétera. ¿Te quieres dedicar de verdad a la cantada de lleno? Es algo, es lo que estoy viendo, o sea, no me importaría, ¿sabes? Es yo, aunque estoy feliz, en cualquier cosa que haga, estoy, wow, o sea, si yo, encontrar un trabajo que te haga feliz, es un poco difícil, o sea, te voy a ser sincero, y yo ahorita, de niño, pues lo estoy viendo, ya estoy madurando en ese aspecto y viéndolo, es un poco difícil encontrar un trabajo que en serio, en serio te haga feliz, y siento que, pues sí, cantar sí me hace muy feliz, y siento que si me dedico a esto, la verdad, no tendría ningún problema. No, y yo creo que llegarías muy lejos, Daniel, porque, digo, mucha gente canta bonito, dices, es entonado, no, 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 tú de verdad traes ahí un ángel tremendo, te he oído covers de José An, en español, padrísimo, igual haces covers de, bueno, te he oído a Capela cantar, que decíamos que el que canta Capela canta, la verdad, Mátalas, de Alejandro Fernández, Culpable o No, del cover de Luis Miguel, de Sebastián Yatra, La Viquina, bueno, la verdad, y además con un excelente inglés, ¿de dónde sacaste tan buen inglés? De mi papá, de mi papá, sí, saqué el inglés de mi papá, a los, a los diez años, aproximadamente a los diez años ya era, ya era fluido, un noventa por ciento. Es que te salen muy bien, y es bien importante, definitivamente, la pronunciación, ¿no? Claro, claro, exactamente, sí, la pronunciación es muy importante, y la pronunciación lleva, lleva una gran parte en la cantada, y pues, este, siento que, pues, el inglés, y además la buena pronunciación en el inglés, es como que me ha ayudado mucho a llegar. Claro, se cantas muy bien en inglés. Y bueno, pues, llegar, llegar lejísimos, ¿no? Yo diría, esa sería como la meta, ¿no? Si te dedicas a lo que te dediques, pero no, déjate de cantar, por favor, yo veo todos los comentarios que te hacen, todos son positivos, y eso es bien difícil en redes sociales. Sí, la verdad, y si hay algunos que otros que a veces... Pues, los envidiosos, yo creo. Como siempre me enseño a mi mamá de chiquito, de chiquito, esto lo superé como a los diez años, porque de chiquito, sí me, por ejemplo, subía un cover, no sé, a YouTube, y me decían, ay, ¿qué es un borrón? Cosas así. Sí, sí, sí. Como que me puse muy inseguro por un año, así, desde los diez a los once, por ahí, pero ya después, en serio, en serio, ya no me puede importar, ¿sabes? Por ejemplo, que se queden las personas que se quieran quedar, y pues eso, la verdad, no me importa, porque yo sé que si hay personas que sienten envidia, o que, yo sé que la estoy logrando, porque si tú eres una persona con cero haters, no eres una persona importante, es la verdad. Claro. Oye, y si acabas de lleno cantando, ¿cómo quién te gustaría? ¿Qué género? ¿O cómo quién? Como, o sea, me gustaría, por ejemplo, al estilo Ed Sheeran, literal, literal, estilo Ed Sheeran. Ah, sí. Ese tipo de canciones, con la guitarra, no sé, me gusta mucho. Igual tiene canciones muy movidonas, pues, igual me gusta mucho. Pero sí, literal, estilo Ed Sheeran, algunas canciones igual que me encantan de Bruno Mars, y obviamente como las baladas de Luis Miguel, o sea, cantar de todo un poco, ¿sabes? Pero tirándole a pop, claramente, ¿no? Sí. Ok. Oye, bueno, te mando un beso muy grande, y por favor no dejes de cantar. Te queremos cantando. No, no te preocupes. No, no te preocupes.